Con el plato de río, aquí está el Señor, tú me amaste de nuevo, yo me estoy escondido, yo me estaré en la que no es mi ilusión, me parece que no has venido conmigo, cuando me acabaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que no eras mi amigo, De verdad, Señor, has venido conmigo. Por el que no es el reino vivir tu aventura, todo y todo conmigo de ser caminado. Por el que no es el reino vivir tu aventura, todo y todo conmigo. De verdad, Señor, has venido conmigo. Por el que no es el reino vivir tu aventura, Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que en el aire se lo has venido conmigo. Cuando me amas, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que en el aire se lo has venido conmigo. Te acertaste a mi pueblo, se hace mi poder. Yo te abrazó, te dije, al mismo Señor. Tú me amaste, Dios te dio, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Cuando me amas, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que en el aire se lo has venido conmigo. Cuando me amas, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que en el aire se lo has venido conmigo. Yo creo que estoy en el aire se lo has venido conmigo. Todo, 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 vivo, que sea la vida Aplazando los años Y a mi alegría de la sanción Las obras de ciencias y mi alas y atrás Con secretaria que el Señor has venido conmigo ¿Dónde me amaste? ¿Dónde me diste? ¿Dónde me diste? ¿Dónde me diste? Que tú me has venido conmigo Que el Señor has venido conmigo ¿Dónde me diste?